El comienzo de la primavera en Tucumán implica que ya sube la temperatura, pero sin lluvias todavía. Eso lo podemos ver en la floración de los lapachos, de los rosados, que son nuestros lapachos, de los amarillos, que son especies salteñas, especies de misiones. Y esta floración viene acompañada también de una gran caída de hojas de árboles. Es un tiempo seco. Si bien en otoño caen las hojas, más hojas caen ahora en la primavera. Ustedes lo van a poder ver recorriendo este jardín y recorriendo las calles de Tucumán, que lapachos, tipas y una gran cantidad de árboles nativos pierden la hoja. Lo que te decía, todo esto es materia orgánica que tiene que ser reintegrada y reciclada en el jardín. Si nosotros quemáramos esto, lo único que hacemos es liberar el dióxido de carbono a la atmósfera y contaminar el aire y mandarlo a nuestros pulmones. Sí, ahí está. Ah, mira. Bueno. Es que es como una bandadita grande, la copa de los árboles, porque por la hora que estamos, el sol está arriba, entonces están buscando los insectos en las copas de las aves. La primavera sí invita a que las aves, que es lo que más visualizamos por ahí en una ciudad, estén en la época de reproducción. Los árboles no viven solos y esta primavera también viene acompañada con un montón de mariposas y aves que se están activando y cambiando su ciclo de vida a situaciones nuevas. Nos vamos a dar cuenta cómo las aves están buscando sus parejas, cómo cantan de otra forma, si prestan atención en sus casas, las carrasquitas, los ventebeos, ya andan en pareja y están muchas veces buscando material para hacer sus nidos. Esta es muy visitada por los picaflores, sobre todo el picaflor común, que es muy común acá en el jardín, que nidifica en el jardín. ¿Es ese? Sí, ese. Mirá, tres consejos para tener mariposas en tu jardín. Utilizar plantas con flor para que los adultos mariposas se alimenten con el néctar. Utilizar plantas que sean hospederas para que las larvas, los adultos pongan los huevos acá y las larvas se alimentan de sus hojas. Estas son, por ejemplo, la pasionaria, las clepias, la chira. Y evitar los insecticidas para no matar las larvas ni las mariposas. Y todas estas son algunas de las tantas especies que podemos encontrar en nuestros jardines. Así que busquen plantas nativas y si no, con flores para atraer aves, insectos, mariposas y disfrutar de un jardín espectacular. Creo que acá está la clave de la felicidad de muchos tucumanos. Salir a su jardín y tener esta belleza. Lo tenemos todos. Sol, agua. Hay que tomar la decisión nada más. Una planta muy común en las yungas de acá de Tucumán. Y es una linda planta para que la gente la ponga en su jardín. Así las aves pueden venir a comer y alimentarse. Es un restaurante de aves en el jardín. Claro.